Bueno, aquí tenemos la agenda con su elástico contenedor, la encuadernación de espiral, las primeras páginas son de pequeños adhesivos para urgencia importante, no olvidar, doctor, diferentes citas. Primero son objetivos, tiene también para finanzas, festivos, planes de viaje, mapas y aquí empieza desde agosto de 2022 y finalizaría en agosto de 2023. Y lo curioso es que aparte de tener muchos sitios para escribir, tiene en cada día un objetivo. En tu propia oficina, visita el lugar de nacimiento de tus antecesores, los fines de semana no tiene. Hay una lluvia de meteoritos, algunos son un poco...